Ya Andrea Obahit, periodista especializada en ciencias, está en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Andrea? Muy bien, parece que a todos nos toca trabajar hoy día. Sí, claro. Son muchos. Desde el lunes. Ah, bien. Claro, pero a todos se tomaron el sándwich. Pero bueno, así que bien. Ya no te quitaremos. Exactamente. Pero bueno, mañana, mañana trabajas? No. Ah, ya. Bien, bien. Sí, ah, ya. Bueno, no importa. Pero vamos a hablar de temas interesantes de ciencia y tecnología y principalmente sobre la luna, porque este año se cumplen los 50 años desde que el hombre llegó a la luna con la misión Apolo 11. De hecho, se cumple en el 20 de julio de este año. Así que justo Donald Trump hace un anuncio a puertas de este aniversario número 50 y es que va a mandar a una mujer a pisar la luna en el año 2024 en una nueva inversión que va a tener 1.600 millones de dólares. O sea, es mucho. Eso también demuestra no solamente lo que está pasando con la igualdad de género, sino que como en los años 60, que era una carrera espacial bastante machista, ahora con la actualidad se están integrando mucho más mujeres en toda la carrera espacial. Pero además lo que quiere hacer también Trump es empezar a investigar la luna de una forma distinta, porque ahora hay mucha más tecnología de lo que pasó en los años 60. Entonces también siempre cuando hay carreras espaciales, toda la tecnología que se usa en esta después se aplica a nuestra vida diaria, o sea, desde el microondas, los pañales y muchas otras cosas que gracias a la carrera espacial de la NASA se están aplicando también hasta la actualidad. Bueno, y esto también llega en un momento en donde nunca había pisado una mujer en la luna. Piensen que son 24 los astrónomos que estuvieron, y astronautas principalmente, que estuvieron participando en esta misión. Dos se llegaron a la luna y dos se estuvieron en órbita. Por lo tanto, ahora la idea es que se pueda concretar con la llegada de una mujer en una misión que se va a llamar Artemisa, que es la hermana gemela de Apolo. Bien pensado, ¿ah? Por lo menos comunicacionalmente muy bien pensado. Sí, sí. Así que nada. Ahora, mucha gente se ha preguntado y también ha generado polémica de por qué volver a la luna. Por qué a lo mejor no se invierte más dinero en otras misiones como Marte, que desde el año 2030 van a haber nuevas misiones a Marte. Bueno, la idea también, como yo les decía, es quizás con este nuevo cohete que va a llegar a la luna, va a poder transportar carga, que a diferencia de los años 60 no se pudo en el año 69, ahora sí. Entonces, imagínate poder crear una base en la luna. Eso también sería un avance súper grande para la ciencia y, por supuesto, en la investigación de los distintos polos de la luna, que no se conoce tanto. Hay muchos avances en estos últimos 50 años. Entonces, claramente, volver a la luna, digo, traería muchos beneficios también para la ciencia en poder aportar a nuevos conocimientos de nuestra luna que, o sea, tenemos fragmentos lunares. De hecho, hay uno en el Museo Nacional de Historia Natural acá en Chile. Tenemos un fragmento que fue donado, pero no se sabe mucho más. Así que la idea es, con esta nueva misión del año 2024, es poder ya volver. Y esta plata se inyectaría desde el año 2021, este presupuesto de la NASA, como les decía, de 1.600 millones de dólares, para ya volver tres años posterior a esto. ¿Qué piensan ustedes? A mí sabe lo que me estaba llamando la atención, que Donald Trump, por una parte, negara el cambio climático y fuera tan, digamos, reacio a toda la evidencia científica que hay en eso y, sin embargo, apuesta y pone su fecha en la NASA. Y eso que, en un principio, cuando Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos, también se recorta el presupuesto de la NASA. ¿Se acuerdan que no crea tampoco en volver a las carreras espacial? Y luego, yo creo que también se ha dado cuenta de cómo las empresas privadas, como ese SpaceX, Elon Musk, están adelantándose y trabajan en conjunto con la NASA. Entonces, yo creo que en ese sentido, como que Donald Trump quiere seguir siendo potencia mundial en distintas áreas. ¿Ese será el giro que tuvo? Yo creo que, de alguna forma, puede incidir como que siempre Estados Unidos estar a la cabeza de todo y que las empresas privadas, lo vamos a hablar más adelante en otro tema, que es las telecomunicaciones, no le gana en el que vive. Y yo creo que también, de alguna forma, se da vuelta y evalúa que la carrera espacial es el futuro, no solamente en Marte, sino que también hay que explorar otras áreas, ¿no? Pero me pasa, a mí en lo personal, eso que comentaste al principio. ¿Por qué no Marte? Sí. Bueno, y primero la Luna. O sea, Marte de todas maneras. Ahora, son 1.600 millones de dólares. Por eso digo, es mucho. Es mucho que tal vez sería, no sé si mejor invertido es el concepto, pero se vería mucho más aprovechado, tal vez, en instancias como Marte, donde sabemos que muchos ya dicen que hacia allá nos vamos a ir. Es que lo que pasa, es que se conoce muy poco de la Luna, si eso es la verdad. O sea, la tecnología que había en los años 60 fue como la hazaña de llegar a la Luna, pero lo que se hizo no fue tanto. O sea, hubo muchas misiones a partir de los primeros Apolo, ¿ah? Pero ahora, con todo esto, claro, la idea es conocer mucho más el Polo Sur, el Polo Norte de la Luna, también de ver a lo mejor otras cosas que se pueden aplicar a tecnología, a ciencia. Entonces, yo creo que por eso también el hombre quiere llegar a la Luna y ahora sí volver con una mujer. Claro, y con un hombre de mujer también. Con un hombre de mujer también. Así que, bueno, interesante, vamos a ver qué pasa, noticia en desarrollo, pero interesante. Sí, de todas maneras. ¿Qué pasa con Netflix? Eso. Bueno, Netflix, oye, qué increíble como Netflix se fue así hacia arriba con todas las megaproducciones, con grandes actores, ¿ah? De importante trayectoria. Y ahora va a estar en la E3, que es la feria de videojuegos más importante del mundo, que se realiza en Estados Unidos el 11 de junio. Son aproximadamente cinco días donde se va a estar esta feria y donde Netflix va a estar participando. Ya lo había anunciado Netflix, va a estar con un videojuego dedicado a Stranger Things. ¿Alguno de ustedes ve esa serie? Sí. ¿Sí? ¿Tú la ves? Sí, sí. Bueno, es una serie de misterio, de terror, donde desaparece un niño en los años 80 y empiezan a buscarlo, supuestamente es como abusivo por una tercera dimensión, se podría decir, o cuarta dimensión, donde una niña muy rara empieza como a tener visiones. Y la idea es que Netflix ya entra en la industria de los videojuegos con lo que va a coincidir con el estreno de la tercera temporada de Stranger Things. Entonces van a lanzar este videojuego que sería Stranger Things The Game 3 y se va a anunciar en la E3 en esta feria. Y con esto también Netflix ya se abre hacia otro campo de la industria, que no solamente va a ser la producción de series propias, sino que va a ser también la producción de videojuegos que van a estar disponibles para jugar en PlayStation, en Xbox y también en Nintendo. Entonces, es increíble cómo esta empresa creció, pero así aceleradamente, y empezó a ganarle también terreno a muchas otras industrias y también productoras cinematográficas. Claro, y empieza a ampliar su espectro, digamos, de negocio y empieza a ser una amenaza también para otras áreas, digamos, que estaban más o menos consolidadas entre cuatro o cinco actores. Así es, entonces vamos a ver lo que se espera también para la E3, ahí pueden ver toda la información en internet, pero no solamente va a estar lanzando Stranger Things, sino que promete también venir con varias sorpresas, que hay que estar atento porque claramente videojuegos basados en series, súper entretenidos. Sí, muy bueno. Así que bien. Buenísimo. Y a propósito de esta guerra comercial, tú decías, no nos íbamos a adelantar a una a una polémica ahora, de nuevo, ahora entre Huawei y Google. Oye, esto sí que es complicado. Eso, por favor, es complicado. Yo debo decir que me preocupa porque soy usuaria de Huawei. Yo también. ¿Tú también? Sí, ¿viste? Es que cuando uno empieza a aterrizar los temas y hubo una guerra comercial que están a la distancia, empiezas a ver que hay temas concretos que te empiezan a afectar no solamente el teléfono, que viene hace ya varios meses, pero estas cosas es como del día a día. Así es. Bueno, pasa que Trump puso a Huawei en la lista negra de las telecomunicaciones y donde finalmente Google, que es de Estados Unidos, rompe relaciones con Huawei y es súper complicado porque piensa que el sistema operativo que usa Huawei es Android, que es de Google. Entonces, ahí también es complicado. Piensa que, por ejemplo, Google Play, que va a ser el App Store, o sea, no vas a tener acceso a las distintas aplicaciones, el Gmail, por ejemplo, o sea, todo eso va a estar de alguna forma restringido para quienes usamos Huawei. Y lo que de alguna forma se oficializó es que solamente Google va a trabajar con Huawei en sistemas abiertos, como Open Source. Pero todo lo que tenga que ver con servicios directos de Google, eso va a estar totalmente limitado. Ahora, esto lleva a que Huawei empiece a desarrollar su propio sistema operativo y empieza también a desarrollar sus propias aplicaciones y todo eso como para tener una alternativa. Y hoy día Huawei vio un comunicado de prensa diciendo que ellos van a seguir desarrollando, van a seguir aportando al desarrollo de las telecomunicaciones, al desarrollo de los gadgets. Pero es un impacto gigante. O sea, en el usuario, uno se pregunta, bueno, si esa es la situación que tengo, el impacto o finalmente el hecho de tomar una decisión y tal vez preferir otra marca va a ser súper tremendo. Porque al final el usuario, como dice, como por ejemplo en el caso de la frecuencia que igual que todos por nuestra propia profesión está conectada, revisa y todos los que usan Huawei dicen y de la noche a la mañana hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Exactamente. Bueno, esta pelea recién comienza, pero hay que remontarse a por qué sucede este conflicto. Hay que decir que Estados Unidos ya desde hace varios tiempos a través de un mandato que hizo Donald Trump había acusado a China de espionaje a través de sus celulares Huawei. Entonces toda la información que los celulares iban recabando de sus usuarios estaba siendo usada en contra de Estados Unidos y principalmente por esta guerra, como decía yo antes, en un principio estábamos hablando de la carrera espacial, sobre la carrera del 5G. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a instalar el 5G en el mundo, que debería estar operativo ya del próximo año? Y está la carrera entre China y Estados Unidos principalmente. Por toda la cadena que se va a hacer también de fibra óptica y quienes van a empezar a proveer de 5G en Estados Unidos. Entonces así comienza esta historia y donde la directora ejecutiva de Huawei fue acusada de espionaje. De hecho fue como tomada presa también en Canadá. Hasta hace poco tiempo también en otro país fue también acusado uno de los directores de Huawei por lo mismo. Entonces hay también una guerra entre Estados Unidos y China que finalmente desencadena en esto donde Google finalmente decide no seguir haciendo negocios con Huawei y lo que nos va a afectar a todos los usuarios de este productor de teléfonos, que es el segundo más grande del mundo. O sea, está Samsung, que después viene Huawei y después está Apple, o sea, ya está desplazando hasta iPhone. Entonces es complicado, también es una noticia en desarrollo, pero bueno, vamos a ver ahí cómo se arregla esta guerra donde esperamos que... Nos quedamos como el jamón del sándwich. Nos quedamos exactamente como el jamón del sándwich. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos vemos en la próxima semana. Muy bien. 12 con 7, nos vamos a un...